Cientos de santacruceños se dieron cita este 8 de octubre en Valle Grande, municipio del departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, para rendir sentido homenaje al guerrillero heroico. El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, junto a los ministros de Cultura, Abel Prieto de Cuba y Marco Machicao de Bolivia, colocaron flores en el mausoleo que guarda sus recuerdos. Evo dejó inaugurado además el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, justo en el aniversario 50 de la llegada del Che a Bolivia y el 49 de su muerte física. Abel Prieto, en representación de las personalidades latinoamericanas y caribeñas presentes, agradeció los entrañables y emocionantes momentos vividos durante la jornada. El ministro cubano de Cultura recorrió la lavandería del Hospital Señor de Amalta, en Valle Grande, donde exhibieron el cuerpo sin vida del Che. Es muy estremecedor, es muy fuerte, porque son lugares realmente sagrados de la historia de nuestra América. Todo esto que pasó aquí tiene una trascendencia excepcional, y que esa figura para los cubanos, para los bolivianos, para los latinoamericanos, es tan trascendente. También recorrió la feria de salud que la brigada cubana desplegó por las calles de la urbe legendaria. Más de 30 especialidades médicas y cerca de 100 colaboradores honraron así al guerrillero de la estrella en la frente. El presidente boliviano calificó de impresionante la feria, ocasión en que los pobladores de varios municipios acuden desde largas distancias en busca del servicio y los medicamentos gratuitos. Por eso, hermanas y hermanos, quiero rendirme homenaje a todo el personal de los médicos cubanos y bolivianos con este programa llamado Feria de Salud. Un aplauso como mejor homenaje a todos y a todos. Y un respeto, admiración al pueblo cubano por esta gran cooperación incondicional. Un sinnúmero de actividades se realiza cada año en Valle Grande para revivir la presencia del Che en Bolivia. Sus pobladores forman parte de la historia del guerrillero argentino cuya mayor pasión fue la unidad latinoamericana y caribeña. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.